Bajo el abrigo del cielo azul de nuestra querida tierra de Antabamba donde el aire puro y fresco de nuestros Andes se mezclan entre retamales y frondosos eucaliptos en una parcialidad de pizca pugio en la comunidad campesina de Chuñoacho nació don Apolinario Serrano Félix un 9 de marzo del año 1943 el llanto bullicioso de un hermoso niño sano y robusto fue festejado con mucha alegría por sus padres don Esteban Serrano Bravo y doña Candelaria Félix Bustinza Apolinario es el mayor de los hermanos entre ellos Andrés Efraín Ricardo Nicolás Romualdo y Tomasa Serrano Félix La época maravillosa de nuestras vidas es aquella que se vive en el calor de nuestra familia cuando aún éramos niños y no había mayores preocupaciones y siempre bajo la atenta protección de nuestros padres En sus primeros años estudió en la escuelita de Chuñoacho para posteriormente trasladarse a la ciudad de Antabamba y estudiar en la escuela de Patero Con el paso de los años y un apolinario adolescente él y sus hermanos siempre acompañaron a su padre en diferentes jornadas de trabajo por aquellos años la gran mayoría de andabaminos eran arrieros por antonomasia Cuentan las crónicas familiares que viajó con su padre hasta Ayacucho llegando a Corculla Coracora o Armillagta así como también hasta la ciudad imperial del Cusco pasando hasta Quillabamba por el valle de la Convención parte de la ceja y selva comúnmente conocido como Yunca generalmente llegaban hasta la hacienda denominado Utquiña en Santa Teresa En medio de tantos viajes Don Apolinario sufre de una grave enfermedad aún inexplicable hasta hoy en día motivo por el cual viajan hasta la ciudad de Lima Fuentes muy cercanas nos mencionan que en una de sus tantas travesías llegan hasta un paraje llamado Soncoyano lugar donde percibe la presencia de una sirena razón por lo cual quedó muy impactado al punto de quedar muy enfermo El paso indesmayable del tiempo nos remonta a la década de los años 60 y por los años de 1965 y 1967 Don Apolinario Serrano Félix hizo amor de toda una vida aquel amor de púber y adolescente que nace en las callecitas empedradas de nuestro Antabamba deciden formar y consolidar una familia con Doña Remigia López Córdoba El repicar de las campanas de nuestra iglesia San Salvador de Antabamba La multitud de amigos y familiares fueron testigos del matrimonio de esta hermosa pareja Apolinario y Remigia que se juraron amor eterno un 12 de diciembre del año 1969 Fruto de esta unión nacieron Policarpio Noemí Efraín Hugo Esteban y José Serrano López Hay amores que trascienden más allá de esta vida Amores que ni la muerte misma podrán separar Apolinario y Remigia siempre demostraron ese sentimiento puro llamado amor Así lo confirman al celebrar sus bodas de plata un 12 de diciembre del año 1994 Así como sus bodas de rubí un 12 de diciembre del año 2009 Cuántas parejas pueden decir Feliz bodas de oro mi amor Cuántos amores pueden llegar al altar a renovar sus votos ante Dios con la misma ilusión y el mismo amor que se juraron la primera vez Cuántos afortunados pueden celebrar 50 años de feliz matrimonio Apolinario Serrano Félix y Remigia López Córdoba celebraron sus bodas de oro un 12 de diciembre del año 2019 en la compañía de todos sus hijos nietos sobrinos hermanos amigos y familiares que fuimos testigos de un amor puro y sincero que ha trascendido más allá del tiempo Hoy que nos quedan solo hermosos recuerdos de aquellos bellos momentos vividos a vuestro lado solo queremos decirles gracias papá Apolinario y mamá Remigia y en este día de tu cumpleaños don Apolinario tu engreída no emite dice papá te recuerdo no solo porque es tu cumpleaños sino porque fuiste cariñoso sencillo el mejor amigo mi padre incondicional no hay minuto en el que no te extrañe recuerdo siempre tu cumpleaños una fecha especial para todos particularmente para mi mamá hermanos y para mí ahora que estás ahora que estás en el cielo lo celebraremos juntos como siempre porque seguro que quieres ver lo que en tu honor preparamos así como era cuando éramos pequeños son recuerdos de antaño que nunca que nunca olvidaré papá disfruta de esta tarde en tu honor celebraremos tu cumpleaños ahora estás en el cielo seguro que estás celebrando con mis abuelos tus hermanos en especial con mi mamá Remigia López Córdoba ella siempre estuvo orgullosa de ti era un amor incondicional tengo tantos recuerdos bonitos en mi corazón te mando un abrazo y un beso hasta el cielo feliz cumpleaños querido papito Apolinario Serrano Félix vivirás por siempre en nuestros corazones tu hija que te ama y extraña Noemí Serrano López